Hola amiguitos Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video de las aventuras de Gany y Evan Hoy os vamos a enseñar la super pista vertical de los super pilotos Se puede hacer un looping, se pueden poner las pistas para que hagan así O incluso, y eso lo vamos a ver en esta pared Pueden subir por la pared escalando los coches Vamos a verlo, vamos a verlo Oh, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hala la pista! ¡Mira! ¡Mira qué grande! Este es el coche de Pi Este es el coche de Miki ¿Cómo se pega la pista? ¡Oh! Lo que vamos a hacer va a ser montar aquí un looping A ver cómo lo hacen los coches, ¿vale? Bueno, pues hemos montado este pequeño looping de prueba Esto es una prueba Y primero va a pasar Pit Que mira cómo cruza por aquí Mira cómo cruza por aquí Y ahora Miki ¡Los dos! ¡Oibó! ¡Allá va Pit! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora le toca a Miki! ¡Ahora va Miki! ¡Atención Miki! ¡Velocidad total Miki! ¡Oh! ¡Qué pasada! ¡Ahora! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Muy bien, Evan! ¡Vamos, Pit! ¡Muy bien, Evan! Lo has hecho muy bien Ahora le toca a Miki Ahora le toca a Miki ¿Un poco más? Vale, ya Tienes que soltarlo aquí, mira Ahí ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Que se cae, que se cae! ¡Menos mal que lo ha cogido Mari, eh! Si no se cae ¡Ah! Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es ¿Hacemos una pista más complicada? Sí ¿O lo probamos en la pared ya? ¡En la pared! Que se sube hasta allá arriba, eh ¡Eh! Va a subir hasta allá arriba, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a probar, va! ¿Quién ganó de los dos? ¡Eh! ¡Este! Bueno, los dos van a participar por la superpista ¡Atención al recorrido! Salen Y atención a la subida Atención a la subida Viene por aquí Sube, 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 sube ¡Oh! Hasta, a ver hasta dónde llegan ¿Preparado, Miki? ¡Sí, estoy listo! Vamos allá, eh Atención Atención, que va Miki A ver, a ver, a ver ¡Míralo, míralo, cómo sube! ¡Madre mía, madre mía! ¡Que llega hasta el final! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ha ganado! 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 ¡Sí, choca! ¡Plas! ¿Preparado, Pit? ¡Sí, estoy listo! ¡Vamos allá! A ver, Pit, hasta dónde llega ¡Oh! Pit, no ha pasado ¡Ha ganado, Miki! ¡Sí! Ha ganado, Miki Vamos a probar otra ¡Choca esta mano! ¿Estás listo, Pit? ¡Sí, estoy listo! ¡Dale! ¡Allá va Pit! ¡Pit! ¡Va subiendo, sube, sube! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, qué flojito! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se va para abajo! ¡Me voy para abajo! ¡Oh! ¡Pit! ¡Pit se ha ganado! ¡Oh! ¡Allá va Pit! ¡Atención, atención, atención! ¡Madre mía, madre mía! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo pillé! ¡Atención que van los dos! ¡Oh! ¡Allá van los dos! ¡Atención, atención! ¡Oh, oh, oh, oh! Miki, Miki y Miki se me bajan ¡Que bajan los dos, eh! ¡Que bajan los dos! ¡Lo has pillado! ¡Evan, te estoy viendo! ¡Dani! ¡Te estoy viendo! A ver, ¿qué viene Miki? ¿Qué viene Miki? ¡Ah, no! ¡Pit, Pit! ¡Viene Pit! ¡Se te ha escapado, Dani! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Lo he pillado, papá! ¡Lo he pillado! ¡Papá! ¿Qué? ¡Papá, bájate y yo ahora! ¡Vale, va! ¡Ahora lo pillas! ¿Ahora lo pillas tú? ¡Vale! ¡Mamá, toma! ¡Atención! ¡Va a caer por ahí! ¡Y Dani lo va a pillar! ¡Allá va! ¡Allá va Miki! ¿Preparado, Dani? ¿Listo? ¡Vamos! ¡Lo has pillado, Dani! ¡Bravo! ¡Ahora me toca a Eva! ¡Dale! ¡Allá va! ¡Allá va, Pit! ¡Sube rápido, sube rápido, rápido, rápido! ¡Atención, atención, atención! ¡Que va a caer! ¡Muy bien! ¡Última prueba del día! Miki y Pit se van a enfrentar en un duelo en la superpista looping. Cada uno van a salir de aquí. Cada uno va a hacer su looping y van a estrellarse en el ICB. Bueno, el ICB es una manta blanca, pero es el ICB. Los colerones van a ir rápido, así la araña se despertará y les pillará. ¡Si Spiderman se despierta, les pillará! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ha ganado, Pit! ¡Ha pillado! ¡Ha ganado, Pit! ¡Ha pillado! ¡Ha pillado a Miki! ¡Ha ganado, Pit! ¡Ha ganado, Pit! ¡Porque Spiderman se ha comido a Miki! ¡Sí! ¡Hombre, no se lo ha comido! ¡Está aquí! ¡Pero le ha atacado! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Miki ha cogido ventaja! ¡Ha pillado ventaja a Miki! ¡Pit se ha parado! ¡Pit se ha parado! ¡Gana, Miki! ¡Gana, Miki! ¡Bravo! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Ahora en la zona vamos a hacer la cadera de Miki! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, amiguitos!